Tour nuevo recorrido por tienda Dollar City, Dollar City Colombia, miren estos medidores hay en gran cantidad, están preciosos a 12 mil pesos, vamos por el área de la cocina, toda la organización estos botellitos a 16 mil pesos, cabe resaltar que son bastante grandes y son bonitos para llevar el agua al gimnasio, para llevar el agua al trabajo y este nuevo producto, mirenlo, a 16 mil pesos también, estas son cajas organizadoras o en recipientes organizadores para meter los calcetines a 18 mil pesos cabe aclarar que calcetines son medias y aquí llegamos a la área de los individuales miren esto, están bien hecho bien terminado de alta alcurnia a 18 mil pesos ese 12 de donde me salió ay dios mío ay mis amores estos son preciosos, también son básicos hay diferentes colores y continuamos con nuestro tour recorrido por tienda Dollar City cabe aclararles que en este vídeo van a encontrar la mitad de Dollar City y la otra mitad de tienda de uno así como lo oyen, he unido de uno con Dollar City miren esta preciosura es tan precioso a 14 mil pesos y de esto han llegado otros más pequeños, otras bandejas más pequeñas no la van a ver en este vídeo, está en otro vídeo, pero si ya la vi de estos a 18 mil pesos son mú con el agarradero de bambú estos ya llegaron también a 18 mil pesos y estos de acá son diferentes a 10 mil pesos hay 3 o 4 diferentes modelos y diseños miren esto de rayita ese es como hexagonal miren que precioso se ve esto se ven divino y aquí hay diferentes accesorios, artículos para la cocina que Dios me los bendiga en gran medida a todos y muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy y continuamos con nuestro tour recorrido por tienda Dollar City ahora más adelante continuamos con tiendas de uno pero por ahora seguimos con Dollar City a 18 mil pesos y estamos en el área de la cocina para ahora en verano y todo tipo de ocasión compre su taza a solo 14 mil pesos su mú de naranja de piña o de limones miren miren esta preciosura esto está divino colores vivo precioso suscríbanse si aún no lo han hecho es completamente gratis quédense hasta el final para que así vayamos conversando y deleitando esos hermosos ojos alimentándonos con los ojos viendo cosas nuevas siempre Dollar City está innovando estos vasos son nuevos a 5 mil pesos y miren estas copas miren está trayendo alcurnia miren esto a 18 mil una unidad son bien delicada preciosa son de vidrio toda esta sesión de vidrio miren como está el pasillo surtido hay muchísimas cosas preciosas aquí miren esta belleza miren para acá en otro video yo también les había mostrado uno de estos pero aquí hay cantidad a 18 mil pesos están preciosos miren esto wow son platos de corazones están divino y lo que no se le pide más no se le pide más wow recuerden que este es el Dollar City de Gran Plaza el sueño esto queda en la Villavicencio sur de Bogotá es el único en esta área y en este sector es un centro comercial aquí consiguen el Dollar City en el segundo nivel consiguen el éxito consiguen coja hay de todos los almacenes consiguen eh mueblería también jamar en este centro comercial hay de todo hay bancos hay EPS hay de todo un poco y continuamos con nuestro tour recorrido por tiendas de uno este C de canasta de miren esto dos canastas o dos cestas una más grande y otra más pequeña aquí vienen por color a 29.990 pesos estas son cuatro toallas son toallitas o paños que es lo mismo toallas para secar limpiones para secar los platos para limpiar el polvo aquí en tiendas de uno las cosas son puestas así porque creo que todavía no han conseguido un modelo bien pero esas son a 10.000 pesos 9.990 y eso a 3.090 pesos y continuamos con nuestro tour recorrido por tiendas de uno miren esto tan bello es para poner las esponjas miren a 30.000 pesos y este de acá a 30.000 ambos valen 30.000 estos a 10.000 para poner el tomate la cebolla y el limón a 14.000 para bajar las ollas miren aquí están todos los precios y los artículos están así puestos aquí recuerden que la vida es bella y hay que vivir vivirla cada momento como si fuera el último siempre yo los invito a ser agradecido con dios y con todo miren este bowl miren este es un bowl un plato una ensaladera pero es bastante grande guau para las pastas precioso y estos de acá de madera están no se pida más esta tienda desde uno queda en el sur de la ciudad pero esto queda en las américa miren al frente de atento un con center que hay ahí ahí queda esta tienda de uno miren esto está preciosa en la mayoría de los de uno ya llegó esta mercancía aquí en el sur de la ciudad también está en peldomo en galicia en la estancia hay muchas tiendas de uno que ya llegaron esta mercancía miren esto todos estos productos son nuevos bellísimos algunos tienen esto es uno para el tomate miren que grande es viene así miren esto todo es en cerámica cabe resaltar wow estoy sin palabras cada día llegan cosas más curiosas más bonitas en las tiendas de uno y en el dollar city también en tiendas ara hay cosas preciosas vuelvo y muestro el letrero porque así es como están las cosas aquí los artículos las decoraciones para el hogar para su casa miren esto a 10 mil para el colador de las pastas eso de bambú a 30 mil el rayador a 8 mil para sacar las pastas a 7 mil para hacer la jarbóndiga a 8 mil son estos de acá que son rojos y negros gracias 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 gracias